¿Cuántos pueden haber un grito de jubilado? Vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos Para exaltar tu nombre ¡Como grita Guatemala! Amamos todo de ti Tu creación te adora En los reinos se rinde Hijo de Dios eres porque Eres porque Vivimos hoy Eres quien nos liberta Eres la luz que día Y como un fuego ardiente Hijo de Dios eres porque Y eres porque Vivimos hoy Y vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar Vamos a cantar Y vamos a cantar Y vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar Y vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos Para exaltar tu nombre Y tú de tu